Hola y bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre qué significa soñar con tierra y qué significa soñar con tierra movediza, así que pon mucha atención, comenzamos. ¿Qué significa soñar con tierra? Esto es un símbolo profundo de conexión con tus raíces y una indicación de crecimiento y renovación en tu vida espiritual. La tierra, como elemento, está asociada con la estabilidad, la fertilidad y el sustento, reflejando así la base sobre la cual se construyen y crecen todas las cosas. Este sueño sugiere que estás en un proceso de reconexión con aspectos fundamentales de tu ser o explorando nuevas profundidades en tu vida espiritual, lo que te lleva a una mayor comprensión de ti mismo y de tu lugar en el mundo. Este tipo de sueño te anima a continuar tu viaje de autoexploración y desarrollo espiritual y te recuerda la importancia de nutrir tu ser interior y de estar enraizado en valores y creencias sólidas. Te está motivando a buscar experiencias y prácticas que enriquezcan tu espíritu y te proporcionen una sensación de paz, pero sobre todo de plenitud. Ahora, ¿qué significa soñar con tierra movediza? Habla sobre el temor y es que soñar con tierra movediza simboliza inseguridad o incertidumbre ante cambios inminentes en tu vida que están por pasar. La tierra movediza, que puede atrapar y hundir a quien se encuentre sobre ella, refleja el miedo a ser consumido por situaciones que están fuera de tu control o a tomar decisiones que pueden tener consecuencias negativas. Este sueño sugiere que te sientes inestable o preocupado por la base sobre la cual estás construyendo tu futuro, temiendo que los cambios que enfrentas puedan desestabilizarte. Así que el sueño te invita a enfrentar todos los miedos y a buscar una base mucho más sólida para tus decisiones y acciones. Te alienta a analizar las situaciones con cuidado, a buscar orientación y apoyo si es necesario, pero sobre todo te recuerda que aunque los cambios pueden ser intimidantes también son oportunidades para el crecimiento y para la mejora de tu ser y de tu espíritu. Listo, espero que les haya gustado el vídeo y para los interesados en saber qué significa el sueño que tuvieron, les vamos a dejar un enlace en los comentarios del vídeo, es un enlace que los va a llevar a nuestra página Explica Todo y ahí van a poder hacer la petición de la interpretación del sueño que tuvieron. Van a poner su fecha de nacimiento y también van a poner el sueño que tuvieron. Una vez hagan esto, llenan el formulario, hacen el pago que son 2 dólares con 99 centavos y ahí ya va a entrar el pedido y a los tres días va a estar el vídeo listo en el canal de YouTube. Quiere decir que si hacen el pedido un lunes, el jueves ya estará el vídeo, si hacen un pedido un miércoles ya estará el jueves, viernes, sábado, el sábado ya estará el vídeo en YouTube y así sucesivamente. Espero que les guste, cualquier duda comentenla y si llegaron hasta el final del vídeo por favor dejen un corazón verde en los comentarios para saber que llegaron hasta acá. Chao.